Y en Chiclayo, la sentencia en contra de un grupo de ex trabajadores del municipio provincial fue calificada de injusta. El asesor legal de dicha comuna, Germán Vásquez, sostuvo que la responsabilidad en el incendio de la sede municipal debe recaer en el ex alcalde Arturo Castillo. El abogado espera obtener una apelación favorable. La sentencia le parece injusta. Para el asesor legal de la municipalidad provincial de Chiclayo, Germán Vásquez, los detenidos por el caso no merecen estar en prisión, dado que no hay pruebas en su contra. Consideró que el único responsable es el ex burgomaestre Arturo Castillo. No existe hasta ahora una sola prueba que nos pueda dar siquiera un indicio de que ellos son los autores directos, materiales o intelectuales de cualquier incendio, o en este caso del incendio que se suscitó ahí en el Palacio Municipal. Según el abogado, antes de fin de año, los reos en cárcel saldrán en libertad, pues los asesores legales ya presentaron el recurso de apelación, señalándose que no existe prueba alguna en contra de ellos. Germán Vásquez señaló que de no obtener una medida favorable, los trabajadores del municipio chiclayano protestarían en contra del Poder Judicial, pues a su parecer, el juez que determinó la sentencia fue condicionado y presionado por las altas esferas políticas. ¡Gracias!